Venga, Sergio, que quedamos en que íbamos a repasar los ejercicios de esta primera página, la página 6. Dice, este ya lo hicimos, transforma 3 litros a metros cúbicos, 2 kilómetros a milímetros, 1,5 gramos por centímetro cúbico a kilogramos por metro cúbico. Para el C hay que utilizar factores de conversión, y ahora te lo repaso, ¿eh? Bueno, vamos, 3 litros a metros cúbicos, pues mira, aquí tienes tu escala, kilómetros cúbicos, estos metros cúbicos, decámetros cúbicos, metros cúbicos, decímetros, centímetros y milímetros cúbicos. Cuidado, decímetros cúbicos tú te lo tienes que saber, es un litro, y centímetros cúbicos es un mililitro. Cada paso son mil, pues vamos para arriba y dividimos entre mil, 0,003 metros cúbicos, ¿vale? De kilómetros a milímetros, pues de kilómetros a metros van tres pasos, y otros tres a milímetros, pues seis ceros. Bueno, esto es elemental. Y ahora, transformando usando factores de conversión, fíjate. Gramos por centímetro cúbico a kilogramos por metro cúbico. Pues queremos quitar, fíjate, tenemos esto, ¿no? Queremos quitar gramos y centímetros cúbicos. Pues para quitar gramos, en la siguiente fracción pongo gramos abajo, ¿verdad? ¿Y qué quiero conseguir? Kilos por kilos arriba. Kilos y gramos. Pero un kilo, ¿cuántos gramos son? Mil gramos. Luego voy a hacer chas, chas. Ahora, ¿qué quiero quitar? Centímetros cúbicos. Los centímetros cúbicos, ¿dónde los coloco? Arriba. Y en lugar de centímetros cúbicos, quiero metros cúbicos. Los colocaría abajo. Centímetros cúbicos, metros cúbicos. Un metro cúbico, ¿cuántos centímetros cúbicos son? Pues recuerda, ¿verdad? Dos pasos, un 6-0. ¿Ves? Ahora ya hago chas, chas. Me cargo los centímetros cúbicos, los centímetros cúbicos. Esto lo tienes que hacer a la pi. Hago los cálculos y me salen 1500 kilogramos por metro cúbico. Esto lo tienes que hacer a la pi, ¿eh? Porque si no, así no te vas a enterar muy bien. Para el siguiente ejercicio. ¿Qué medida es más precisa? La longitud de un pupitre expresada con un error de un milímetro o la distancia entre Almería y Valladolid medida con un error de un metro. Bueno, yo te lo he hecho, distancia entre Almería y Madrid. ¿Por qué me he equivocado? Bueno, pues imagínate. La precisión, el error aquí es un milímetro y aquí es un metro. Pero eso sería un error absoluto, pero yo quiero saber la precisión. Por tanto, tengo que tener en cuenta el error relativo. ¿Qué sería? Pues la división entre el error absoluto y el valor promedio o el valor representativo. Entonces, un milímetro dividido entre la longitud de un pupitre, que pueden ser unos 70 centímetros. Bueno, 700 milímetros. Uno dividido entre 700. Míralo aquí. Error relativo igual al error partido por el valor. Un milímetro entre 700 milímetros, 1,43 por 10 elevado a menos 3. Ya no se pone la unidad. Y aquí, entre Madrid y Almería, que como lo he hecho, unos 560 kilómetros, o 560 con 3 ceros en metro. Un metro dividido entre 560 mil. 1,79 por 10 elevado a menos 6. Y fíjate, ¿dónde se comete menor error relativo? ¿Dónde es más preciso? Aquí. ¿Lo ves? Y nos vamos al último. Al representar gráficamente dos magnitudes, se obtiene una recta. ¿Qué relación guardan entre sí esas magnitudes? Pues vamos a ver. La recta tiene esta forma, ¿verdad? ¿Recuerda? Y igual a AX más B. Una magnitud es la Y y la otra la X. Pues la relación es lineal. Hay una proporcionalidad lineal. Y si fuera una elevada al cuadrado, pues tendríamos una parábola. Sería una proporcionalidad cuadrática. Tanto directa como inversa, pero cuadrática. Y esta, pues sería cúbica. Bueno, no sé si necesitas que te ponga aquí... Esto es una proporcionalidad lineal. Y si va para abajo, también. Lo que pasa es que esta es directamente proporcional. Y si va para abajo, la pendiente es contraria y es inversamente proporcional. Pero ya en las cuadráticas, pues ya tienes parábolas. No sé si sale alguno. Aquí, mira, aquí tiene... Aquí hay una proporcionalidad inversa, pero es un trozo de parábola, ¿verdad? Pues aparece un cuadrado por algún lado. Bueno, yo creo que con eso ya te vale. Ah, más cositas. Mira, de los apuntes... Otra cosa que es bueno que controle un poquito es... Aunque hay más cosas, me interesa que controle la magnitud fundamental y la unidad. ¿Y cómo se expresa? Esto tienes que sabértelo, ¿eh? Y luego, otra cosita... ¿Cómo se llaman los múltiplos y sus múltiplos? Deca, hecto, kilo, omega, giga, tera... Normalmente no se llega a peta. Pero hasta aquí tienes que controlar. Hasta pico, ¿eh? Deci, centimilimicro, nanopico... A veces hasta cento, pero bueno. Eso tienes que controlarlo. Ahí viene lo de la anotación científica, recuerda. Parte entera... Bueno, en realidad la anotación científica tiene una parte entera. Es decir, un número... Distinto de 0, seguido de la potencia de 10. Aquí lo tiene. 9,4608 por 10 elevado a 12. Un número entero, distinto de 0, con sus decimales, seguido de la potencia de 10. Y aquí, 2,5 por 10 elevado a menos 10. Bueno, a ver si te vale eso. Yo no sé si hay alguna cosa aquí más. Bueno, lo de la precisión, exactitud, nada más. De momento, solo esto. Ahora después te comento algo de formación.